hola hola cómo están todas y todos bienvenidos y bienvenidas ya estamos conectados en el vídeo de hoy vamos a conocer las características del emprendedor y la emprendedora esas características que tú tienes así que quédate conmigo hasta el final y descubre al emprendedor que hay en ti los emprendedores como tú son aquellas personas que se comprometen de manera profunda responsable y ética con lo que creen con lo que emprenden considerando siempre las características de su entorno sociocultural esto quiere decir que no dejan de lado sus convicciones sus creencias sus valores pues éstos los ayudan a emprender y alcanzar su desarrollo integral los emprendedores y las emprendedoras como tú ejercen liderazgo saben dirigir a las personas hacia un mismo objetivo hacia una misma meta estas personas están altamente motivadas saben dirigir y saben energizar a todo el equipo los emprendedores tienen amplia visión de futuro es decir se proyectan y actúan de manera eficiente para el logro de las condiciones de la calidad de vida en un futuro próximo anhelan mejorar la calidad de vida de una comunidad las personas emprendedoras como tú tienen confianza en sí mismos en sus capacidades en sus habilidades en sus destrezas reconocen sus valores creen en ellos confían en las decisiones que toman también confían en el potencial de su equipo los emprendedores como tú poseen un espíritu optimista un espíritu entusiasta alegre y tienen una gran necesidad de logro necesitan sentirse útiles sentirse autorealizados los emprendedores también asumen riesgos asumen desafíos asumen retos sin miedo sin temor son capaces de solucionar problemas con creatividad es decir saben identificar un problema estudian la situación problemática organizan acciones estratégicas que les van a permitir dar solución al problema los emprendedores las emprendedoras como tú son perseverantes son tenaces y constantes porque si algo no funciona lo siguen intentando hasta lograrlo nunca pero nunca se dan por vencidos y ven en el fracaso una oportunidad para mejorar los emprendedores son optimistas transmiten ese carisma esa energía ese entusiasmo a todo el equipo son capaces de crear un ambiente motivador un ambiente favorable para trabajar los emprendedores son sociables saben establecer contactos y se relacionan con personas influyentes con personas que los motivarán y los ayudarán a conseguir sus metas finalmente para concluir este resumen de características del emprendedor quiero decir el emprendedor la emprendedora es una persona que sabe trabajar en equipo y que desarrolla de manera permanente el pensamiento crítico pues analiza la situación de diferentes puntos de vista y bueno hasta aquí hemos llegado con este resumen de características del emprendedor estoy segura que muchas de estas características las tienes te recomiendo mirarte al espejo tener confianza en ti mismo identificar las características que tienes y descubrir al emprendedor que hay en ti mucha suerte y conmigo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!